Quisiera preguntarle algo de un poquito conocer la motivación, porque ser voluntario y al nivel que hemos hablado aquí, campamentos de verano, relevo por la vida, que son meses de preparación, campamentos con los jóvenes, son también un fin de semana completo, ¿qué los motiva? Porque uno pudiera hacer algo de media hora, de un día, pero realmente el voluntariado que ustedes han tenido a través de su vida requiere mucho tiempo. Carlos, vamos a empezar contigo. ¿Qué te motiva o te ha motivado a ti a dedicar un fin de semana, una semana, más allá de un par de horas? Sí, bueno, yo creo que va a sonar un poquito egoísta Jesús, pero yo gano más de lo que doy muchas veces. Yo creo que cuando uno hace ese acto, yo creo que la manera en que uno ve la vida o la realidad de otra persona, lo que la otra persona te enseña, es bien valioso. Y no solamente la otra persona, yo creo que hay diferencias entre un acto de servir corto, un acto de servir de irte a una actividad de un día, y es que las personas que te rodean también y están sirviendo contigo, te hacen ser mejor, y tú aprendes de ellos, igual que ellos aprenden de ti. No simplemente uno a uno, es una comunidad entera que todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo. Yo creo que esa es mi motivación más grande. Yo creo que la oportunidad que yo tuve en el Campamento Sin Paredes de tenerte a ti, de tener a nuestro otro mejor amigo José Méndez, sirve de motivación para todos nosotros de decir, coño, yo quiero ser mejor, ¿no? Y es como, uno aprende cosas como, te levantas y quieres bañarte con agua caliente y no sales caliente y te daña el día y de repente ves a alguien en silla de ruedas con mejor actitud que tú y tú te dices, vamos Carlos, hay personas pasándola peor que tienen mucha mejor actitud hacia la vida. Y nada, yo creo que la motivación es que para mí esto es una terapia. Yo creo que para mí me ayuda personalmente a crecer y a ver el mundo de otro punto de vista. Y me recuerdo, anécdota, me acuerdo cuando fui al primer campamento que tú estabas ya en Iowa, que yo tuve que cuidar a Dani, yo llegué a casa muerto, me tiré en el piso del baño a dormir y mami me viene y me dice, ¿qué te pasa? Yo estaba tan emocionado, cansado mentalmente, pero a la misma vez tan lleno de energía para seguir por estar varios días en ese tipo de actividad que es verdad, uno gana más de lo que uno imagina. Y lo que tú dices del grupo que uno crea, si uno se da cuenta, o sea, los que estamos aquí nos conocemos y yo conozco a Pedro. ¿Por qué? Porque fuimos jóvenes que juntos creamos una amistad a través de servicio, nos dimos cuenta que teníamos el mismo interés y todo el mundo que estaba en ese comité, en ese campamento, pues tiene un interés en común y crea amistades por años. Y un comentario rápido, que no quiero que lo tomen a mal. El acto de servir no requiere de que tú pases mucho tiempo, te vayas a África a vivir, a darlo todo. O sea, como dijo Pedro al principio, es cualquier acto que tú puedas dar y eventualmente esa energía que tú tuviste te va a llevar y te va a servir de motivación y va a ser, llega un punto que ya está un poquito adictivo. Yo di una hora este día, tal vez el domingo que viene puedo dar ahorita y te vas creciendo y llenando de esos vibes. Sí, sí, te entiendo. Sí, ¿no? O sea, pero esa es la primera pregunta del servicio y es más para, siempre es bueno aclarar que cualquier cosa que uno haga para ayudar a la comunidad, a su sociedad, está excelente. Siempre hay uno, cada cual tiene otros intereses. ¿Sabes qué te motiva a ti? Bueno, yo realmente hago eco de todo lo que acaban de decir porque es que es real. Uno recibe tanto. Cuando uno trabaja y brinda servicio de voluntarios que cada día estás mejorando. A mí, al menos en lo personal, igual que Carlos, también me ha ayudado a valorar mucho más lo que tengo y apreciar más a las personas cercanas. Y también trabajando con jóvenes, uno también te ayuda a ser una mejor persona y a ser un mejor líder porque estos son jóvenes que tú eres un punto de referencia para ellos. Ellos te admiran y no son solo las actividades. Hoy en día ellos te siguen en las redes sociales. Y esto es un trabajo 24-7, ser un role model, como quien dice, para estos jóvenes. Y eso a mí me sigue motivando y me sigue empujando. Y sí es canzón, porque mira, es canzón. Uno sale, ¿qué es lo que quieres hacer en la cama con una semana metera? Pero tú sales tan energizado. Y sé que lo dijeron, pero es que es real. Y esto es algo que siento que siente todo voluntario, pero eso es que seguimos trabajando e involucrándonos. Sí, y siempre en esos grupos que uno está, hay gente que lleva 40, 50 años haciendo lo que dicen. Que uno los mire, dice, si ellos pueden, nosotros podemos, nuestra generación lo puede hacer, tú sabes. Pedro, las veces que yo he estado contigo en relevo por la vida, tú y yo estábamos en tarima a las 3 de la mañana, con una fuerza que no sé ni dónde sacábamos en aquellos momentos, después de 20 horas de evento. ¿Qué te motiva a ti? Obviamente, en el cárcel, la historia que mencionaste tu abuelo ahorita, me imagino que es gran parte, pero cuéntanos un poco qué te motiva a ti a ser voluntario y llevar una vida de servicio. Mira, yo pienso que esto del servicio es como un 401k. O sea, tú estás recibiendo, pero no puedes pensar que estás recibiendo. O sea, es como si estuvieses recibiendo chavo en el banco, pero te están quitando por algún ladito porque tienes que ahorrar para el futuro. Y cuando yo veo las ganancias del servicio, yo digo, ahora mismo estoy con ustedes, pero hace cuatro años yo no sabía que yo iba a estar en este espacio contigo. Pero este resultado ha sido por todos los años que yo he trabajado y los años que he trabajado contigo. Así que al final del día, cuando tú tienes un resultado, tienes que ver qué fue lo que hiciste antes. Y así yo lo veo en el servicio. Cuando yo trabajo en los relevos por la vida, yo siempre trato de ser lo más enérgico posible. Pero nunca digo, mira, esto yo lo estoy haciendo por recibir algo, porque yo sé que voy a recibir al final del día. Y recibo cosas lindas, recibo cosas bonitas. Y en el momento de yo dar el servicio, en el momento de ser voluntario, trato de ser lo más divertido posible. Porque hay gente que no la está pasando bien. Hay gente que necesita de mi energía para poderse sentir bien. Y en el relevo por la vida, nosotros la pasábamos muy bien. Eran fondos que necesitaban los pacientes de cáncer. Y es ese momento en que estás dando dinero. La gente está dando dinero, pero también se está divirtiendo. La está pasando bien. Y la está pasando bien con gente que necesita pasarla bien. Que son esos pacientes que están pasando por esos momentos amargos. No solo los pacientes. También los cuidadores. Que los cuidadores son las personas que tienen que estar al lado de esos pacientes cuando tienen esos efectos secundarios de las radiaciones, de sus terapias. O sea, yo trato de ser lo más divertido posible. Y pienso que eso al final del día te va a sumar tanto y tanto y tanto. Cuando tengas 60, 70 años, que tú puedas decir. Tengo todo este chorro de personas que me quiere y me adora. Que van a hacer lo que sea por mí. Pero es porque también yo di tanto de corazón. Y miré tanto el beneficiar a alguien que me está beneficiando a mí. Y eventualmente lo hablaremos próximamente. Pero es algo que yo quisiera enseñarle a mi hijo. Tener las condiciones que nosotros tenemos. Es una bendición. También son decisiones propias que uno hace. Pero son ejemplos que uno quiere seguir. Porque al final del día. Si tú estás beneficiando de algo. También tienes que ayudar a beneficiar a otros. Porque también lo necesitas. Yo creo que eso es lo más importante de lo que es el servicio. Así que. Nada. Divertirse. Todo el tiempo. Tratar de hacerlo divertido. Tratar de que la otra persona. Que está recibiendo tu. Que está recibiendo el que tú seas voluntario. No lo sienta. Sienta que también se tiene que divertir contigo. Si es que esto no hay que estar. Triste. Hay que. Esto no es una. Esto no es una. Con mucho respeto. Esto no es una misa. Con un protocolo. Esto es servir. Y ser. Maco. Carlos también ha sido. Yo lo he visto vestido de. De vampiro. Sabio. Yo lo he visto. Bailando. En cosas de los jóvenes. O sea que. También hay que buscar la forma de hacerlo. Ser uno mismo. Uno no debe de cambiar. Para ser voluntario. En una organización. Uno es uno como es. Y busca la forma de disfrutar también. Mala mía que te interrumpa. Pero quiero dar un punto ahí. Que dijo Pedro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que uno cosecha lo que siembra. Y si cosecha. Siembras cosas positivas. Eso es lo que va. Eso es lo que va a resultar en tu vida. Y el otro punto que. Que dijo. Que dijiste Pedro. Pero es que. Si los voluntarios son necesarios. Hay que quitarse el sombrero. Ante las personas que están acompañando. Esas personas que lo necesitan. Porque eso realmente son los caballos. Sí. Sí. Muy cierto. Siempre hay. Siempre está la persona tras bastidor. Que uno no sabe. Esa mamá de un joven. Con diastrofia muscular. Esa esposa. De una persona. Con perlicia cerebral. Esa. Esa. De una persona con cáncer de seno. Que están ahí. Yo creo que. Verdad. Lo que Carlos dice. Que hay que reconocerlo. A ellos también. Yo creo que.